Hola que tal mis cuisitos ariscos, mi nombre es 009 y soy mas pastuso que ir a la playa pero no a nadar sino a que me arreglen el carrito Esta vez vengo furioso, vengo berraco, en este platanal llamado Colombia no hay ley ni orden ¿Sabías que somos el cuarto país en el mundo en deforestación? ¿Que cada minuto se tumban 100 árboles en este país? Uh, pero que vas a saber vos de eso, si ni sabes que es deforestación, tenemos que hacer algo Mamá, papá, hay algo que debo hacer, no les va a agradar pero creo firmemente que es lo correcto March, va a denunciarnos de las drogas No tenemos drogas No, claro, no, claro que no Y para colmo, el señor al que nombraremos señor Motosierra, dice que dice Hay que talar el parque Tairona para convertirlo en zona de progreso Hay que talarte el cerebro para que dejes en paz a este país La verdad ya no sé que hacer, tendré que preguntarle a mi voz interior Escuchen que dice Sigue ese rumbo mi gran nerd, vamos super La comida va aquí Claro que sí Hey, pero hago lo que puedo para conservar el planeta, ya no pido popote mis bebidas En serio huevón, en serio Cada vez estoy más de acuerdo con Thanos No sé que será más peligroso, nuestra superpoblación o nuestra ignorancia Lo que sí sé es que todavía hay esperanza Tengo fe en ti, tengo fe en mí, hay que parar la maquinaria de muerte A plantar árboles, hijos A escoger mejores gobernantes Di no al glifosato, no a la minería Lee, por Dios, lee Hey, pero es cierto, ya no pido popotes en mis bebidas Soy ecologista Ah sí, claro, voy a escribirlo en mi máquina de escribir invisible La la dee da dee La la dee da da Orate